Esta hermosa mañana, vamos en un paseo privado, nos lleva al golfo y bueno, como es temporada baja, pues somos los únicos clientes. Así que, ¿cómo la ven? Es bueno venir en temporada baja. Vamos a un paseo a tratar de ver delfines y otros animales por acá en el golfo. Y bueno, aquí nos vamos a subir, nos vamos a mojar los pies, pero ni modo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué atletismo! ¡Guau! ¡No se cayó! ¡Vámonos! Buscar los delfines. Buscar los delfines. Y aquí vamos, en busca de delfines, matarrayas y otros animales del golfo. Vean qué bonito, está un poco nublado, pero bueno, así no nos quemamos. De nada más. No todos los días se ve algo así. Increíble belleza natural. Increíble. Para acá, ya avistamos los delfines. Vamos a buscarlos. ¡Oh, guau! ¡Oh, aquí va! ¡Ay, mira! ¡Hola, bonito! ¡Ay, aquí están, aquí están! ¡Oh, yo los quiero tocar! ¡Oh, guau! ¡Guau! 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 Una rebanada de sandía en medio del paraíso. Bueno, ya vamos de regreso. Por acá está el muelle de Puerto Quilones. Creo que la mejor experiencia de todo este viaje para mí. Una experiencia única, ver nadar tantos delfines. El capitán. Para mí ha sido la experiencia más bonita de este viaje. No me imaginé que íbamos a ver tantos. Eran cientos de delfines. ¿Qué te pareció la experiencia con los delfines? Muy bonita. ¿Bonita? ¿Cuántos eran? Diez. Cientos. Me encantó, ¿eh? Me encantó.